Yo gocé dirigiendo, yo gocé dirigiendo. Pues el tipo, él venía y decía, mira Felipe, yo no puedo jugar hoy porque ya le estaba viejo. Yo voy a dormir, pero si me necesito después del séptimo inning, mándame a despertar. Y él venía, mire, con los ojos así, y yo a batearle y le daban cuatro malas. Porque si le pichaba, usted sabe lo que hacía, él la sacaba a él.